¿Quién recuerda este cuarto? ¿Quién lo recuerda? El cuarto de los recuerdos. Donde aquí yo hacía mis videos. Miren quién tengo acá. Y bueno, recordar y volver a vivir. A veces voy hacia ese lado en donde iba mi cama. O a veces hacia acá. O a veces hacia ahí. O ahí donde está la puerta a un lado. Así. Qué bellos, ¿verdad? Qué bellos recuerdos. Nos vemos. Adiós.